Voy a explicar uno de los trabajos más complejos que he hecho cuando me dedicaba profesionalmente al torno. Es un conjunto de engranajes, incluido el eje. Va a constar de cinco vídeos. El primero será el eje con dos chaveteros a 90 grados. El segundo va a ser el chavetero de uno de los engranajes que también será a 90 grados y tendrá que coincidir perfectamente con el del eje. El tercero va a ser el engranaje frontal hembra. Yo le llamaba hembra cuando los fabricaba, pero realmente tampoco sé si se le llama así. Pero le llamaba hembra y ese será el tercer vídeo. Luego será el engranaje frontal macho, que será el número 4. Y el quinto será el tallado exterior de los dos engranajes que se harán de una sola tacada y serán del módulo número 225. He hecho un dibujo para que os hagáis la idea de lo que van a ser los engranajes. Ya sé que no está bien hecho porque dibujar a mí es una de las cosas que no se me da muy bien, pero bueno, para que tengáis una idea os lo voy a explicar un poco. Este de aquí va a ser el que yo le llamaba el tallado hembra, que tendrá que engranar con el tallado macho de este otro vídeo. Estos dos que tienen las líneas paralelas y este otro diente de aquí que tiene de forma trapezoidal. En este caso sería el diente macho que engranaría con este otro de aquí que será hembra. Los chaveteros, como veis, solo los voy a hacer en uno de los engranajes y tendrán que coincidir perfectamente con los del eje a 90 grados, que estos clases de chaveteros yo en mis tiempos de torneo los hacía mucho en ejes que trabajaban mucho. Iban muy forzados, no tan pequeños como este, eran ya de mucho más diámetro y les hacía dos chaveteros de 8 milímetros después. Para finalizar haremos el tallado del módulo 225, este es tallado exterior que tiene tanto este engranaje como este otro y los haremos de una sola tacada colocándolos dentro de un útil que ya tengo preparado para que se hagan de una sola vez. El paso de este tallado será de 7,069 milímetros y la altura del diente de 5,062 milímetros. Cuando los vayamos a tallar ya os explicaré la fórmula para calcular los dientes que hay que poner dentro de un engranaje. Y el diámetro de los exteriores de los engranajes será de 54 milímetros. Unos engranajes como estos que voy a hacer ahora, en mi vida los he hecho muy pocas veces realmente, los contaría con los dedos de una mano, incluido digamos el tallado módulo 225 con el del frontal. Lo que sí que he hecho es muchas veces en el torno es el tallado este exterior, módulo 225, eso lo he hecho infinidad de veces. Y los voy a hacer como en mis viejos tiempos y en el torno, porque cuando los hacía en el torno entonces no tenía la fresadora. Y cuando tuve fresadora, pues muchas veces también los tenía que hacer en el torno debido a que la tenía ocupada, porque siempre venía un cliente con muchas prisas y había que hacérselo. Por cierto, me he comprado este libro que me lo habéis recomendado muchos suscriptores y la verdad es que pues está interesante, pues que hay muchos cálculos y historias que podemos coger de aquí y va bien, va bien tenerlo este librito. La única pega que le veo es que tengo que tener la lupa cerca, si no, prácticamente no veo nada, de lo pequeñas que son las letras. Imagino yo, está pensado este libro pues para llevarlo en el bolsillo y de vez en cuando echar mano de él y coger algunos datos. Imagino que será por eso, que es así de pequeño. Es interesante, pues alguna cosa he aprendido, pues por ejemplo, los chaveteros. Pues tienes tablas de las profundidades de los chaveteros, tanto en el eje como en el buje y bueno, pues va bien, porque yo antes pues bueno, los hacía un poquito a ojo, lo que me parecía una cosa justa, pero realmente pues con estas tablas que hay aquí, pues está muy bien. He encontrado fórmulas para cálculo de los engranajes y bueno, y para muchas historias que hace falta en un torno. En el vídeo os dejo el enlace del librito este por si lo queréis comprar. Espero que hayáis entendido el dibujo de los cinco vídeos que voy a hacer y bueno, pues ahora voy a empezar por el primero que he dicho que sería el del eje y que los disfrutéis. Los explicaré bien todo paso a paso, para que os lo podáis hacer vosotros en vuestro taller o en vuestra casa y con poca maquinaria podréis hacer unos engranajes que no tendrán nada que envidiar a los hechos en una fresadora. Eso sí, de diente recto. Espero que disfrutéis con el vídeo y hasta pronto. Voy a empezar por el primero de los cinco vídeos y va a ser los chaveteros en el eje. Podríamos haber hecho un solo chavetero, pero lo he querido complicar un poquito más y van a ser dos chaveteros a 90 grados que hacerlo así, eso ya sería harina de otro costal. Lo vamos a hacer con el dispositivo fresador que me hice al principio, que trabaja con fresas frontales y bueno, pues ahora lo veréis como es. Este es el divisor que voy a utilizar para hacer los chaveteros. Tiene dos divisiones, una que es de 36 y otra es de 40. Para los chaveteros voy a utilizar la de 40 que me viene bien porque cogeré solamente de sus 40 divisiones voy a coger 10 y sería una cuarta parte de toda la circunferencia y esa cuarta parte supone que sea a 90 grados. Esta es la división de 36, veis estos agujeritos que tengo aquí marcados y esta otra que ves por el lateral, esta es la de 40, ¿ves? Pues lo vamos a hacer con esta del lateral que es de 40 divisiones. En este tipo de fresador que vamos a hacer los chaveteros el divisor va colocado en la misma pieza que vamos a trabajar y lo coloco así, de esta forma. Más o menos he centrado, no tiene que ser perfecto tampoco el centraje y tiene tres prisioneros y los dejo apretados contra el eje. La ventaja de utilizar este divisor es que me vale para muchas medidas de eje, sería desde 0 a 40 que tiene el agujero del divisor, ¿eh? Y que aparte que va con un buje, el disco yo puedo poner aquí todos los discos que quiera y el buje es el mismo porque como veis estos tornillitos me los sujetan, ¿veis el buje? Sería esto. Y eso sí, esto tiene que quedar muy bien apretado, ¿eh? porque si esto al girar la pieza se nos moviera, estropearíamos el trabajo. Bueno, ya lo tenemos bien sujeto y ahora lo voy a colocar en el fresador. Aquí tenéis el fresador, es un fresador casero, ¿eh? y con una mordaza de taladro, ¿eh? que tendría que haber sido a lo mejor de fresadora, pero es de taladro, pero lo que la hace buena es esta pieza que sujeta al eje, aquí lleva una pieza de latón en la punta del tornillo que la aprieta para que resbale mucho mejor y esto hace que, como he dicho antes, pues que la haga bastante buena la mordaza. El sistema este va colocada, esto encaja aquí debajo, así, ¿ves? Y ya la tengo colocada, la pieza, y ahora con el tornillo este apretará sobre el eje en el fresador. Le he hecho una mejora muy buena que al principio esta ranura no la tenía y me va bien porque desde aquí pongo la llave Allen y puedo bloquear el charrio aquí directamente, aunque esté más arriba o más abajo, como la ranura es larga, pues no me impide para poder poner la llave. Ahora voy a poner el eje en el fresador. Como veis, es muy importante tener un tope para el eje, así nos saldrán los dos chaveteros a la misma medida. Si solo hiciéramos uno no es necesario, para hacer los dos sí. Y ahora pues sujetaremos así. Tengo dos métodos para poner a la altura del punto el eje. Uno es esto, ¿veis la aguja esa? Como la veo yo por el espejo, que la veo a la altura del punto. El otro método es este. Este también. Lo que hago es poner esta platina aquí encima de la bancada y esto así. Y ahora pues lo acerco así. ¿Lo veis? Bueno, pues ahí veis como queda justo a la altura del punto y eso sería el centro. Estas son las chavetas que vamos a poner en el eje. Tienen unas medidas de 5 por 5 y por 12 milímetros de longitud. Esta sería la fresa que vamos a utilizar, también de 5 milímetros. Ahora ya solo tengo que ponerla aquí en el torno. Si nos acostumbramos a trabajar con los diales del torno, podemos hacer las piezas prácticamente casi sin medir. Por ejemplo, ahora yo me voy a fijar en el dial del carro transversal, pues me lo pongo a cero. Este del torno también, cuando roce la herramienta, me lo voy a poner a cero y entonces ya le doy la profundidad necesaria con ese y con este, pues le tengo que dar el recorrido también necesario que como la fresa nos mide 5 milímetros y hace 12 de longitud, le tendré que mover 7 milímetros. Con 7 milímetros ya me quedará la medida. 6. Ya tengo el primer chavetero y ahora voy a hacer el segundo y ahora voy a mover el divisor hasta la cuarta parte de las divisiones que tengo marcadas y eso nos dará 90 grados de giro. 7, 8, 9, 10, hasta esa. Ahí está. Vuelvo a apretar. ¡Vuelvo a apretar! 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 Pues ahora ya lo tenemos, los chaveteros hechos y voy a sacarlos de aquí del divisor. Aquí aflojo un tornillo y ya sale fuera. Ya lo tenemos, aquí están. Pues bueno, como veis ya está terminado y ha sido fácil de hacer, los chaveteros, lo que más ha costado son las explicaciones que he dado para ponerlo, centrarlo en el fresador y todos esos detalles. Este ha sido el primero de los cinco vídeos del conjunto de engranajes. El siguiente vídeo será hacer los chaveteros en uno de los engranajes. Así que estar atentos, nos vemos en el siguiente y veremos si coinciden los chaveteros del eje con los del engranaje.